...de su país en el resto del Caribe. Esas mezclas de ritmos caribeños han logrado hacer tan pegajosa la canción La Fortuna, en la que el esposo de Fuentes, el productor musical puertorriqueño Eduardo Cabra, hizo fusionar el son cubano con el reggae amaiquino. Con Vicente García grabaron en Cuba, específicamente en el estudio de grabación de Silvia Rodríguez, el tema ¿Qué pasará? Mientras que con gente de zona hicieron lo propio en Miami, con La Vida Me Cambió, y con Seu Jorge produjo para remendar el cielo.